muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo libra mujeres septiembre 2017 presado por los cielos certificado por el 2 de copa 8 de copa y esto es reina de copa al revés sí señor reina de copa al revés una mujer que viene a certificar el horóscopo libra para mujeres una mujer muy linda por cierto es la reina de copa bien pero antes es importante que ustedes sepan que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlo el primero sol en casa 2 una flor blanca brillará para ti en medio del sol para que puedas sentir el brillo de tu corazón sol cuadratura saturno como mujer te esforzarás para lograr tus metas sol sextil luna el amor podrá estar presente al natural conjugado con la alegría de compartir ahora sí libra mujeres 2 de copa 8 de copa reina de copa al revés serán las cartas que vendrán con muchísimo respeto a certificarle la información que le traen los cielos para su vida la información que le traen los cielos para su existencia terrenal se dice que así como es una metáfora celestial se dice que así como aquella dama que va ascendiendo por una escalera pero repentinamente observa que la escalera se parte se divide en dos pero hay algo que la eleva hacia los cielos hay algo que la eleva hacia los más altos como una especie de globo que la eleva y esta dama empieza a sentir una alegría increíble una alegría verdaderamente impresionante en su vida y llega a un sitial muy alto donde es bien atendida donde hay inclusive personas que se postran frente a ella personas que le sirven la comida personas que vienen a traerles joyas personas que vienen a hacer la manicure la pedicure el spa el masaje y ella se siente como reina con corona de diamante y con esa majestuosidad baja de nuevo al pantano y en el pantano hay hay seres que le piden que le exigen hay seres que vienen a jalarla intentar jalarla pero ella que va ella es verdaderamente fuerte ya verdaderamente dura sus ojos brillan como estrella su corazón brilla como estrella y simplemente esta dama con sus manos impone orden y todos los seres que intentaron jalarla todos los seres que intentaron angustiarla todos los seres que intentaron presionarlo son micro intentaron presionarla son micro son muy pequeños porque esta dama viene de lo alto esta dama viene de los cielos fin de la metáfora se está hablando entonces de una dama que por ejemplo a nivel laboral está muy bien preparada ok se ha preparado muy bien o es una dama verdaderamente astuta lo cual implica que esta dama es capaz de saber manejar las situaciones de la vida saber entender aquellos que están angustiados aquellos que tienen problemas pero sobre todo saber entender aquellos que intentan llevarla a su mismo sitio bajarla del pedestal donde se encuentra para intentar arrodillarla pero es una mujer que se sabe mantener en su puesto es una mujer que se sabe mantener en su lugar se podría decir que es como una mujer que es como una fuente de agua viva que trae pureza que trae que es una mujer cristalina estamos hablando de una mujer que es capaz de ser sincera inclusive frente a aquellos que son políticos inclusive es capaz de ser sincera esta mujer tiene tanta grandeza personal tiene tanta luz en su corazón que inclusive es capaz esta mujer de mantenerse serena firme a sus principios frente a aquellos que sean políticos o engañadores imagínense ustedes que bonito ahora ahora bien cuando se habla que esta mujer es cristalina es sincera como una fuente de agua viva eso está representado por el 8 de copa y el 2 de copa que es en pantalla porque porque es una mujer que trae sus manos encendidas en luz es una mujer que está dispuesta a dar es una mujer que está verdaderamente dispuesta a otorgar es una mujer que inclusive se observa que hay una injusticia está dispuesta a levantar su voz en lo alto para señalar que ese es el camino indebido para señalar que ese es el camino incorrecto y mostrar el brillo de su corazón el brillo de su corazón significa que es una mujer que es capaz de alentar a otros hacia el camino y hacia el sendero del bien por eso esta mujer viene impregnada de copas porque viene impregnada de luz y esta mujer sabrá impregnar trasladar toda la luz que hay en su corazón hacia terceros para que las cosas en su entorno marchen bien porque es una mujer demasiado inteligente y es una mujer que entiende que si las cosas en su entorno marchan bien entonces ella va a sentir serenidad calma y paz en su corazón para habitar adecuadamente con su familia para tener paz con su pareja para tener paz con sus hijos para tener paz en su relación familiar ahora bien hay una carta que es verdaderamente importante que es la reina de copa que está cerrando el horóscopo que es importante recibir el mensaje de los cielos que está vinculado hoy con la reina de copa la reina de copa muestra los cielos muestran una especie de árbol de frutos con frutos y entonces llega una mujer y es capaz de bajar cada una de las manzanas colocarlas en una especie de cesta pero a pesar de que ella disfruta de la lit del árbol de la buena lit a pesar de que ella es capaz de de acceder al árbol de que contiene todos los frutos que contiene todas las riquezas esta un esta es una mujer verdaderamente humilde verdaderamente grandiosa por su humildad porque ella es capaz de acordarse los más necesitados de aquellos de aquellos que también requieren alimento de aquellos que también requieren nutrición para su vida por lo tanto no se va directamente a su casa con todos los frutos que ha obtenido no se va corriendo directamente a su casa con todas las manzanas no para nada esta mujer llega y se acuerda de aquellos necesitados y va y le da una parte importante de los frutos que ha recolectado los comparte generosamente con ellos y le dice que si no tienen para pagarle ahorita no importa que se lo paguen después pero ella siente verdaderamente alegría en su corazón porque es una mujer que actúa con principio es una mujer que actúa con valores por lo tanto esta mujer siente alegría en su mente alegría en su corazón y su alma brilla como estrella de diamante al saber que ha hecho una obra de bien fin de la metáfora así tú como mujer también podrás entender la importancia de compartir todos los frutos que has obtenido con tu entorno por ejemplo si realizaste una comida en tu casa y sabes que hay alguien en la comunidad que necesita podrás acercarte a donde esa persona y no mostrarle como que si lo estás ayudando sino como que es un intercambio en medio de tu grandeza sabrás hacerle entender a las personas que la vida es así que todo es un intercambio no que tú porque ahorita estás en las altas eres generosa en medio de tu grandeza de sabiduría como mujer sabrás lograr hacerle entender al entorno que tú comprendes la importancia de la interactividad de la interacción del dar para poder recibir y que entiendes que no siempre se está arriba por eso aparece la reina de copa al revés y si te puedes dar de cuenta en pantalla si quieres puedes detener el video si deseas puedes detener el video en este momento te puedes dar de cuenta de que esta mujer viene con una copa en la mano y la copa está al revés ¿por qué? porque ella en medio de su grandeza es capaz de detenerse a pensar, a reflexionar sobre su entorno así tú también tendrás la capacidad para reflexionar, para pensar acerca de tu entorno y entender que hay personas que necesitan y entender que hay acciones por tu comunidad acciones que pueden contribuir al progreso y al bienestar y que otros puedan sentir la corona que brilla en ti y de esa mujer de esa forma como mujer representarás verdaderamente a la reina de copa porque es una mujer al revés porque es una mujer que se sabe detener que no se deja llevar por la impulsividad que no se deja llevar por la emoción por eso mis amigas tarotistas youtubers que en este momento se estarán preguntando ¿por qué la reina de copa está al revés? es por eso porque estamos hablando de una dama que se sabe detener que posee su riqueza que posee su grandeza que tiene su corona pero es reflexiva y es capaz de entender quién a quién ella le puede llegar y aportarle un granito de arena para sembrar luz en el corazón de esa persona fin del horóscopo vamos a ver amigas y amigos si el día de hoy hay algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida algún mensaje adicional de los cielos para nuestra existencia terrenal llega hoy la más grande la más bendecida la más sublime la madre celestial nos dice que es posible que algunas personas en la tierra estén atravesando la crucifixión es decir pruebas verdaderamente difíciles para su vida pruebas verdaderamente difíciles para su existencia terrenal pero ella quiere decirnos hoy que serán muchas las personas en la tierra que recibirán las alas celestiales que ella desea otorgarnos alas de ángeles para que podamos volar rumbo hacia el arcoíri de esperanza que ella desea para nuestra vida arcoíri de esperanza que debe verse reflejado en riquezas materiales la madre celestial desea y nos está jurando que vamos a tener dinero hoy más que nunca para tener nuestros medicamentos las medicinas la comida los útiles escolares para los niños y poder mudarnos a esa casa que tanto soñamos poder habitar en esa en esa habitación en ese apartamento que tanto anhelamos para nuestras vidas que les parece la bendición que hoy nos ha traído la madre celestial excelente ¿verdad? recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas el horóscopo PIS y mujeres septiembre 2017 prensado por los cielos certificado por el 6 de oro justicia al revés y mi amiga la bellísima la bellísima dama la sota de basto que hoy viene bueno brillando como una estrella pero antes de esto debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos por todas y todos el primer aspecto astrológico para las mujeres en septiembre 2017 es el siguiente sol en casa 2 una flor blanca brillará para ti en medio del sol para que puedas sentir el brillo de tu corazón sol cuadratura saturno como mujer te esforzarás para lograr tus metas sol sectil luna el amor podrá estar presente al natural conjugado con la alegría de compartir ahora si amigas amigos pisis mujeres septiembre 2017 6 de oro justicia revés y sota de basto vamos a prepararnos para recibir directamente de los cielos el mensaje para las damas para septiembre damas mujeres especialmente para septiembre se dice que es una metáfora celestial se dice que así como aquella dama que juega con otras amigas en una piscina y comparten pero mientras juegan y comparten se toman un cóctel de frutas y piensan que es verdaderamente bonito el amor y comienzan a reflexionar sobre todos los pretendientes que tienen y definitivamente comienzan a sentir cierto brillo en sus corazones y cierta motivación personal por ir al encuentro con el amor así que bueno pasan un buen día allí en la piscina compartiendo por supuesto se les acercan algunas personas algunos hombres las invitan a bailar pasan un buen momento disfrutan bailan comienzan a iluminarse sus corazones porque el compartir y la alegría llega a su vida y es algo que representa alegría para su vida lo cual trae brillo para sus corazones pero también hay quien llega a su vida para hacerle pensar en el amor para hacerle pensar en una vida diferente hay quien llega a su vida para venderle un futuro diferente un futuro donde esa persona donde él esté dispuesto a poner su hombro por ella y ella comienza a sentir que ese futuro si vale la pena encontrar a alguien que esté dispuesto a dar todo por ella fin de la metáfora así tú también como mujer podrás disfrutar de un fin de semana compartiendo con tus amigas en una piscina compartiendo un buen cóctel de frutas de durazno de manzana de peras comiéndose una carne en vara disfrutando de unos buenos sándwiches a la orilla de una piscina y de esta forma poder comenzar a disfrutar al aire libre de la vida y compartir con tus amigas porque será muy importante para ti consolidar los vínculos con tus amigas estará muy presente la energía la jovialidad y el brillo en tu corazón así que compartir por teléfono comunicarse por los grupos de whatsapp de facebook podrá ser algo que podrá estar verdaderamente presente en tu motivación personal en la energía de tu corazón como mujer ahora bien eso compartir con tus amigas te abrirá una puerta verdaderamente importante que es la puerta del amor del conocer nuevos amigos o un nuevo amigo un nuevo amigo que te tienda la mano un nuevo amigo con el cual porque no disfrutar de un buen coctel comenzar a hablar sobre sus sentimientos personales comenzar a comunicarse comenzar a interactuar entendiéndose mutuamente tú podrás contarle tus estudios de tus proyectos de trabajo y él sobre todo si te escucha atentamente será algo que tú como mujer valorarás porque en medio de las desgracias de la vida en medio de las vicisitudes familiares o discusiones familiares que puedas estar atravesando como mujer deseas a alguien encontrar a alguien que te sepa escuchar porque en verdad sentir que alguien te escucha podrá hacer que drenes un poco el estrés personal y si esa persona te escucha podrás sentir la confianza suficiente de establecer un vínculo de amistad que les permita caminar junto y comenzar a comprenderse mucho más y poder entender todas las cosas que tienen en común a partir de ese vínculo de entendimiento ahora bien fíjate que bonito Pisces para ti como mujer hay unos elementos que tú debes evaluar en la pantalla primeramente se está hablando del 6 de oro que definitivamente nos hace referencia puedes verlo en pantalla con todas esas flores y pétalos que trae el 6 de oro nos está haciendo referencia a la oportunidad de compartir con tus amigas un día de piscina porque todos esos oros traen brillo solar representan el brillo solar ese 6 de oro viene a representar la interconectividad a nivel de celulares a nivel de tecnología móvil a nivel de whatsapp de computadoras que tendrás interconectividad que tendrás con tus amigas pero esa interconectividad podrá traer a tu vida algo verdaderamente importante que es la posibilidad de conocer a alguien que te escuche que se dedique un poquito a ti que te preste atención porque necesitas entrar como mujer en una etapa donde puedas drenar tus sentimientos donde puedas compartir tus sentimientos y decir las cosas que te están disgustando de tu familia pero necesitas tener confianza para que eso no sea utilizado o mal interpretado porque necesitas encontrar a alguien que sea discreto esa discreción y ese encontrar a alguien discreto está aquí en la carta de la justicia al revés ¿por qué? porque fíjate que de alguna manera se habla de situaciones que te están molestando eso lo certifica la carta de la justicia bien sea en tu nivel laboral bien sea que no comprendes algo a nivel de estudios o que en la familia hay ciertas discusiones y falta de comprensión que verdaderamente te está molestando por lo cual por lo cual encontrar a alguien que te escuche es fundamental y vital para ti en este momento de tu vida ahora hay otra carta que aparece que es fundamental como lo es la sota de basto vamos a prepararnos para recibir directamente los cielos el mensaje que viene vinculado con la sota de basto se dice que podrás sentir gran fortaleza como mujer a nivel personal llegarán a ti personas que intentarán de alguna que necesitarán de ti que te contarán también sus problemas sobre todo en el ámbito laboral podrás ser una buena asesora podrás encontrar personas que llegan y de repente necesitan una orientación profesional de tu parte porque sienten que su vida está verdaderamente enredada sienten que su vida está como enrollada y allí llegará tu motivación para con firmeza expresar la verdad porque debido al brillo que va a haber en tu corazón tendrás la firmeza y la voluntad para expresar la verdad y para expresar el conocimiento que tú manejas desearás en ese sentido en ese orden de ideas desearás que tu comunidad que tu entorno brille como está brillando tu corazón por lo tanto podrás promover actividades podrás estudiar a las personas porque también como mujer al estar brillando una estrella en tu mente podrás estudiar muy bien a las personas y darle ciertas recomendaciones individuales para que sus vidas mejores porque tú deseas que el vecindario la ciudad donde tú vives esté mejor haya mayor comprensión sobre todo si observas peleas discusiones porque buscarás ser escuchada pero también proyectar la comprensión en tercero tendrás una llave dorada en tu mano que significa eso que tendrás la posibilidad de abrir puertas y senderos debido a la comprensión que va a haber en tu mente podrás mostrarles ciertos caminos a terceras personas para que ellos puedan tomar decisiones más asertivas para su vida y en ese sentido esa llave si quieres puedes detener el video para que lo veas con tus propios ojos la llave hoy más que nunca está representada en el basto que tiene en la mano como herramienta la sota de basto que ves en pantalla una herramienta que comparte al aire libre una herramienta que viene a ser expansión para terceros y que ella en cierta forma tendrá un gran sentido de generosidad que proviene del brillo de su corazón que con brillo en su mente le dará forma y organización para sembrar semillas de bienestar en terceras personas que bonito verdad bien amigas amigos fin del horóscopo fin del tarot vamos a ver si hay de alguna manera algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida algún mensaje adicional de los cielos para nuestra existencia terrenal llega la madre celestial nos invita hoy más que nunca a prepararnos porque vienen cosas buenas para nuestra vida a prepararnos para eventos a prepararnos formalmente tener las mejores vestiduras para así teniendo las mejores vestiduras poder representar dignamente lo que somos hijos de la madre celestial podremos observar en nuestro entorno personas que caen en discusiones en desaveniencias en inconformidades pero la madre celestial tomará nuestra mano para que nosotros podamos sentir solamente el brillo de ella en nuestras manos y eso dé esperanza en nuestras vidas para seguir avanzando seguir progresando y sea la energía la vitalidad universal la que habita en nuestros corazones vitalidad universal que habite también en nuestra mente para que tengamos pensamiento claro y sereno en nuestra vida claridad mental que bonito verdad recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo sagitario especial dama especial mujeres septiembre 2017 presado por los cielos certificado por el 2 de oro la esperanza al revés y 2 de oro al revés interesante pero antes de ver que nos dice los cielos al respecto de estas 3 cartas es importante conocer que hay 3 aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos para las damas en septiembre 2017 el primero sol en casa 2 una flor blanca brillará para ti en medio del sol para que puedas sentir el brillo de tu corazón sol cuadratura saturno como mujer te esforzarás para lograr tus metas sol sextil luna el amor podrá estar presente al natural conjugado con la alegría de compartir fin de los aspectos astrológicos vamos ahora si sagitario mujeres septiembre 2017 certificado por el 2 de oro esperanza al revés y 2 de oro al revés serán los cielos los que se expresarán para usted con mucho respeto y con mucho respeto dichas 3 cartas le certificarán para su vida la información es una metáfora celestial la que el día de hoy van a expresar los cielos ok se dice que así como aquel hombre que está ladrando la montaña encuentra unos diamantes y dicho diamante los toma en sus manos y va directo a donde su dama a rendirse a arrodillarse para traerle esos diamantes se los trae dentro de un sombrero y la dama inmediatamente se sonríe y siente como sus ojos brillan como estrella al recibir este presente de este hombre así tú podrás observar como la vida trae a tu vida como las energías de la tierra traen a tu existencia terrenal una persona que venga a traerte diamantes que venga a traerte lo mejor de lo que ha obtenido en su vida que venga a traerte lo mejor de lo que ha cosechado en su existencia terrenal de tal forma que tú como mujer podrás sentir la alegría de recibir personas que llegan a tu vida para dar lo mejor de sí para entregarte lo mejor de sí a nivel familiar podrás encontrar que hay ese abrazo en familia esa alegría sobre todo especialmente con tus hijos los cielos hablan hoy de tus hijos podrás sentirte verdaderamente feliz al ver que tus hijos encuentran medios para jugar encuentran amigos con los cuales compartir y eso te podrás hacer sentir verdadera felicidad en tu ser la parte de la luz estará muy presente en tu vida así que asistir a iglesia asistir a centros de meditación a centros religiosos podrás ser algo que combinará muy bien con la estrella de luz que brillará en los cielos para ti podrás encontrar una persona que venga a hablarte de amor así que podrás encontrar a una persona que te traiga una caja de bombones o un presente estilo cadena de oro con diamantes para tu vida para que puedas ver la vida sonreír para ti mira que sagitario te están hablando de los cielos y las cartas te van a certificar la información con mucho respeto se habla del dos de oro el dos de oro hoy más que nunca está representando la alegría de tus hijos la alegría de ver que tus hijos progresan en sus estudios la alegría de ver que tus hijos avanzan en su vida el cambio de ropa de tus hijos ver como crecen tus hijos eso te ocasionará verdadera felicidad para tu vida ahora bien se está hablando de la carta de la esperanza al revés la esperanza al revés es que como mujer tienes proyectos pero los sabes llevar a cabalidad y entiendes que las cosas no son para ayer te quieres ir posicionando como mujer en el ámbito laboral pero entiendes que las cosas no son para allá que todo requiere su tiempo y su espacio que todo requiere su dedicación es por ello que deberás de entender y es por ello que entenderás que establecer vínculo sólido con personas será algo elemental algo fundamental para tu vida establecer vínculo sólido con personas que están creciendo junto contigo y que entiendes que llegarán a posiciones importantes a posiciones de poder importantes y que tú podrás ayudarlo a ellos pero ellos también en algún momento dado te podrán ayudar a ti y eso no hay duda que viene marcado por la carta de la esperanza si quieres puedes detener el video en este momento la parte de los hijos está vinculado con el 2 de oro porque se habla de vínculos afectivos que están expresados por estos pétalos de rosa que ves en pantalla pero ahora cuando se habla de la esperanza al revés es tu capacidad de comprensión para entender que vas avanzando poco a poco en la vida y que no hay apuro porque el apuro solo queda el cansancio así que podrás sentir el impulso de tu corazón la estrella brillando en tu corazón estrella que por cierto está aquí arriba reflejada con un brillo sobre la cabeza de esa bella dama que ves en pantalla pero como puede observar esa dama está sembrando en el futuro está vertiendo agua en lugares verdaderamente desérticos porque esta dama entiende que las situaciones de la vida van paso a paso se debe ir paso a paso se debe ir poco a poco ok y hay algo importante esta dama esta dama tiene lo que llaman rodilla en tierra el rodilla en tierra que ves en pantalla viene a representar tu capacidad para ser solidario con aquellos que están atravesando situaciones difíciles como la tuya eso es lo que viene a representar este rodilla en tierra ahora bien hay un 2 de oro al revés que es verdaderamente importante que nos preparemos para recibir mensaje de los cielos vinculado con el 2 de oro y certificado con el 2 de oro que ves en pantalla se habla de que encontrarás personas que intentarán cortar tu sendero cortar las herramientas que dispones y como sacarte el aire quitarte la esperanza que tienes en tu mente pero con tu pie izquierdo lograrás darle un pequeño puntapié para que vayan cediendo que significa darle un pequeño puntapié desde el punto de vista celestial indica que tu también pondrás argumentos sobre la mesa y dirás mira ok te escucho tu piensas que yo soy débil piensas que no tengo los recursos necesarios y suficientes para avanzar piensas que no puedo asumir esta responsabilidad puleas el puntapié como es el puntapié en este sentido bueno le pones tu argumento tu diseño tu dibujo tu arte todo lo que tu haces todo lo que tu realizas se lo ponen sobre la mesa vas a saber mostrar y expresar tus argumentos convincentes para que terceros puedan entrar en razón reflexionar y detenerse un poquito antes de seguirte juzgando prejuzgando o tratando de imponerse de una forma muy negativa frente a ti forma negativa de imponerse que tienes representada en toda la oscuridad que ves de fondo de ese hombre si quieres puedes detener el video para que lo veas con detenimiento hay una oscuridad representada de fondo pero en medio de todo eso el hombre encuentra el balance pero el hombre está al revés porque está al revés porque definitivamente las personas lo hacen que se detenga las personas lo hacen que reflexione oye mira como le hago entender a esta persona que yo no soy el mequetrefe que él opina que no soy la persona débil que él opina que soy una persona que estoy apta para desempeñarme en la situación en el cargo en el puesto de trabajo por eso es que ves que viene el dos de oro con dos estrellas en la mano una estrella en cada mano porque se habla de que te verás en la situación de imponer tus argumentos y el puntapié aquí está representado gráfica y de forma escrita para que usted reciba un momento de certeza para su vida el puntapié está aquí reflejado por ese puntapié que está señalando ahí ese hombre el dos de oro que le parece certificado para usted con mucho respeto palabra por palabra que le han dicho los cielos para su vida para su existencia terrenal de forma gráfica y escrita bien concluido el horóscopo vamos ahora a prepararnos para recibir el mensaje directo de los cielos llega hoy más que nunca la madre celestial a nuestras vidas mostrando su corazón nos invita hoy más que nunca a vibrar en el amor a vibrar en la esperanza a mantener firme la esperanza en nuestra mente para que pueda emerger la sonrisa nuevamente para nuestra vida y así queda atrás el decaimiento y sea la fuerza de la voluntad el poder personal el que habita en nuestras vidas que les parece el poder de luz que trae hoy la madre celestial para nuestras vidas que bonito verdad gran bendición celestial hoy para nosotros recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas con todas y todos el horóscopo acuario mujeres septiembre 2017 presado por los cielos certificado por el loco al revés 5 de basto y nada más y nada menos que 8 de espadas al revés serán los cielos los que se presarán para usted con respeto y con respeto dichas tres cartas les certificarán para su vida para su existencia terrenal todo 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 lo que vengan a decirle los cielos pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos verdaderamente relevantes para todas las mujeres en septiembre del 2017 sol en casa 2 una flor blanca brillará para ti en medio del sol para que puedas sentir el brillo de tu corazón sol cuadratura saturno como mujer te esforzarás para lograr tus metas sol sextil luna el amor podrá estar presente al natural conjugado con la alegría de compartir ahora si acuario mujeres 2017 loco al revés 5 de basto y esa bellísima mujer que es la del 8 de espada que hoy viene al revés vamos a prepararnos para recibir directamente para nuestras vidas directamente para nuestra existencia terrenal el mensaje que hoy traerán los cielos ok se dice que es una metáfora celestial se dice que así como aquella dama que se está bañando en una ducha y que es muy delicada muy cuidadosa con su higiene personal pero no solamente es delicada y cuidadosa con su higiene personal sino que también se preocupa por sus hijos se preocupa que sus hijos estén bien alimentados se preocupa que sus hijos estén bien vestidos se preocupa de los sentimientos de sus hijos y espera de su pareja atención espera que su pareja sea una persona atenta espera que su pareja despierte entusiasmo en ella cada semana por ejemplo mira que le diga vamos a salir a comer este fin de semana vamos a ir a comer hamburguesa y la semana siguiente mira vamos a ir al cine juntos porque tenemos que hablar porque quiero ver tu sonrisa brillar en medio de los cielos es decir una pareja una persona una dama que desea ver que cuenta con alguien que la realza en verdad que está allí presente para realzarla entonces para ella vale la pena vivir para ella entonces vale la pena seguir luchando cada día por esos momentos bonitos por esos momentos de alegría por esos momentos de felicidad fin de la metáfora así tú como mujer podrás observar también que sientes verdaderamente un verdadero interés por tu cuidado personal por tu salud personal por tu higiene personal porque estará brillando una estrella para ti en lo alto desde los cielos que te traerá todo ese sentido de deseo de bienestar personal para ti por lo cual adicionalmente se dice que tendrás una energía personal de atraer lo mejor para tu vida pero no solamente atraer lo mejor para tu vida sino también de saber seleccionar lo mejor para tu vida es decir no cualquiera que llegue a tocar tu puerta tú le abrirás no señor serás una mujer verdaderamente selectiva y tu brillo y definitivamente tu corazón estará brillando con un ritmo intenso podrás escuchar aquellos que vengan a traerte planes de inversiones sobre todo a nivel de resort hoteles centros o clubes 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 sociales para esparcimiento de tu familia porque como mujer estarás verdaderamente interesada por el bienestar de tu familia ves ahora bien ahora bien toda esa alegría todo ese entusiasmo te la trae esas innovaciones ese deseo de asistir a un club social ese deseo de asistir a eventos donde tu familia pueda disfrutar de quedarse en un buen hotel te lo trae la energía loco al revés que es esa pasión ese brillo que se va a dar en tu corazón sentirás un corazón verdaderamente fuerte en tu interior ok ahora bien ahora bien definitivamente podrás observar que las circunstancias en tu entorno son algo pantanosas por eso deseas esa persona que traiga un sentido de alegría a tu vida que está representado por ese hombre que ves del loco al revés que traiga esa innovación ese toque de locura positiva a tu vida que te haga ver las estrellas con los ojos abiertos que te haga sentir la felicidad plena en tu mente porque se dice que tu entorno está algo pantanoso que significa esto personas envidiosas en tu entorno personas que desean ver cómo está tu hogar para criticarte para criticar tu hogar se habla de personas que te venden algo positivo aparentemente entre comillas muy positivo pero que trae la semilla del mal la semilla de la negatividad la semilla de la disfuncionalidad por lo tanto se habla de pantanos situaciones pantanosas en tu entorno lo cual viene representado evidentemente y fehacientemente por el 5 de basto que ves en pantalla ahora bien se habla también de algunas ataduras y antes de continuar hay que decirlo situaciones pantanosas vienen representadas por el 5 de basto y la energía de que deseas que tengas un hombre una persona que venga a traer alegría a tu vida viene marcada por esta carta que ves en el loco certificada por el loco que son esas innovaciones esa alegría que hagas sentir resaltada tu vida cada día pero está el 8 de espada certificando situaciones pantanosas para ti por eso ves esa mujer allí de cabeza con los ojos prácticamente vendados en pantalla ahora bien esto viene a ser referencia a personas en tu ámbito laboral que desean atarte de mano que significa atarte de mano personas que desean que desean que veas o que mejor aún no veas y no actúes que no tengas la capacidad para actuar porque desean desplazarte desean ir tomando progresivamente tus escenarios para ello irán progresivamente desmeritando la obra que tú realizas haciendo énfasis en las faltas que has cometido y si no las has cometido podrán inventar dichas faltas para que para que te vayas sintiendo así como que eh aletargada vayas sintiendo aletargamiento vayas sintiendo una especie de deseo de eh no actuar de estar inactiva si eso lo certifica la carta del ocho de espada que ves en pantalla cuando ves a esa mujer atada y de cabeza allí rodeada de ocho espadas verdaderamente intensas ok ahora bien fin del horóscopo vamos a ver si hay algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida algún mensaje adicional de los cielos para nuestra existencia terrenal llega la más grande la más bendecida la más sublime es la madre celestial hoy extiende la luz de su corazón a nuestras vidas para que nuestros ojos puedan brillar la madre celestial hoy desea más que nunca que tengamos las personas que estemos rodeados de las personas necesarias para que nuestra vida para que podamos tener fortaleza en nuestra vida la madre celestial hoy desea más que nunca organización mental para que podamos disponer adecuadamente los recursos y aprovechar al máximo los recursos que Dios nos ha otorgado para nuestra vida que bonito verdad que bonito el mensaje de la madre celestial recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo capricornio mujeres septiembre dos mil diecisiete expresado por los cielos certificado por el dos de espada mago al revés y el nueve de espadas pero antes de que los cielos se expresen para usted con muchísimo respeto debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos por todas y todos el primer aspecto para las damas en septiembre del dos mil diecisiete que deben de conocer es el siguiente sol en casa dos una flor blanca brillará para ti en medio del sol para que puedas sentir el brillo de tu corazón sol cuadratura saturno como mujer te esforzarás para lograr tus metas sol sectil luna el amor podrá estar presente al natural conjugado con la alegría de compartir si señor ahora bien capricornio mujeres septiembre dos mil diecisiete será el dos de espada el mago al revés y el nueve de espada las cartas que le certificarán con mucho respeto la información que traen para su vida los cielos la información que traen para su existencia terrenal los niveles más altos celestiales vamos a prepararnos para recibir dichos mensajes celestiales especial para las damas se dice que así como aquella dama que es verdaderamente organizada en su cuarto que tiende toda su ropa en el closet la organiza la dobla esa dama que es capaz de planchar su ropa que es capaz de fregar que es capaz de cocinar inclusive para su familia porque es una dama disciplinada es una dama ordenada pero también en el hogar es una dama ordenada pero también es una dama que por ejemplo un fin de semana le gusta compartir un viernes por la noche un sábado por la noche le gusta compartir con sus amigos y sus amigas algo que conjuga muy bien con ella es por ejemplo salir a jugar bowling salir a bailar en una fiesta merengue reggaetón salsa es decir es una dama que le gusta también sentir la pasión por vivir pero sentirla en carne propia así que es una dama estamos hablando de una dama que tranquilamente puede ir a disfrutar con sus amigos un buen juego de béisbol un buen juego de fútbol presenciarlo directamente en el estadio o en su defecto ir a disfrutarlo en un club social mientras comen y disfrutan unos pasapalos conjuntamente con sus amigos y comienzan a planificar el futuro pero también aprovecha esos momentos como es una dama muy disciplinada es una dama que aprovecha esos momentos para una dama que aprovecha esos momentos para hablar intereses personales con sus amigos gustos personales tendencias y modas que están ocurriendo para tener una claridad porque es una dama que le interesa muchísimo estar al día con las cosas con lo que está pasando con las noticias con las tendencias con los trending con los influencers con los que más influencian las masas sociales entonces estamos hablando de una dama que verdaderamente es capaz de combinar la pasión por vivir con la sobriedad personal pero es una dama que también en medio de la pasión que tiene por vivir es una dama que tiene muy bien puestos los pies sobre la tierra que significa esto que está al día con el acontecer político es una dama que está al día con el acontecer económico con el acontecer social con la farándula y es una dama que entiende los diversos temas de conversación que tú le planteas inclusive tiene cierto nivel de profundidad para conocer y comprender las emociones de terceros eso es muy importante en esta dama que estamos haciendo referencia y al respecto es importante que usted vea en pantalla que aparecen dos cartas relevantes la primera es el dos de espada con esas flores que ve en pantalla está haciendo referencia esas flores hacen referencia a la pasión por vivir de esta dama a que es una dama que es capaz de establecer vínculos afectivos con sus amistades y vivir con sus amistades momentos intensos momentos de playa momentos de baile momentos de gozo y de disfrute pero a esa dama le aparece afectada la carta del mago al revés que significa esto que es una dama que también está conectada con la resolución de los problemas es una dama que resuelve en el hogar que organiza como lo decía la metáfora es una dama que es capaz de limpiar es una dama que es capaz de planchar es una dama que es capaz de resolver esa capacidad para resolver las situaciones las trae la carta del mago al revés pero también la carta del mago al revés nos habla de la capacidad comunicativa de esta persona de esta dama y también esa varita mágica que tiene el mago nos habla de la capacidad que tiene esta dama para conectarse con la tecnología estamos hablando smartphones whatsapp redes sociales ok así que es una dama que tiene los pies bien puestos sobre la tierra sobre todo en el ámbito tecnológico comunicacional verdaderamente relevante eso esa energía muy positiva ahora bien vemos un 9 de espada que aparece vamos a prepararnos para recibir mensaje directo vinculado de los cielos vinculado con el 9 de espada nos habla de que esta dama podrá encontrar en el mercado laboral personas que intentan pisarla es la bota que intenta pisarla que significa esto también a nivel de estudio a nivel de estudio pueden ser profesores que le exigen demasiado en sus tareas en sus actividades estudiantiles pero a nivel laboral se está haciendo referencia a personas jefes que le exigen también demasiado que por ejemplo ella tiene que estudiar los sábados y entonces ella tenga que asistir el sábado a trabajar que tenga que cumplir unas horas extras el sábado entonces son personas que ellas se encuentran que intentan pisarla pero también se habla a nivel afectivo de un de una pareja que intenta que la cela mucho o que intenta imponerse que intenta imponerle sus puntos de vista por eso ves a esa persona allí que tiene encima nueve espadas nueve espadas y se tapa la cara por la preocupación pues de tener nueve espadas encima que son las opresiones que es la bota que es el el celo que es la imposición de ideas y si quieres puedes detener el video un momento para que veas lo que te está expresando la carta a los cielos y te lo certifica la carta se habla de que las cabezas las espadas van directamente a la cabeza de esta persona y tocan inclusive si te das de cuenta en la pantalla tocan la espalda y la persona cae en un momento de incertidumbre que hago sigo resistiendo este trabajo que me están imponiendo cosas que no están en armonía con mi bienestar con mi progreso personal sigo aguantando esta pareja que está tratando de imponerme unas ideas que siento que me sobrecargan o que me asfixian o que me están ahogando esas situaciones las vienen a representar en nueve espadas que usted está viendo en pantalla allí está certificado de forma gráfica y escrita fin del tarot vamos a ver si hay algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida algún mensaje adicional de los cielos para nuestra existencia terrenal llega la madre celestial hoy nos invita a recoger los frutos en el jardín del edén que ella tiene preparado para nosotros se nos está haciendo el llamado a recoger los frutos a habitar como seres de luz en el planeta con bienaventuranza habitar en el planeta como seres de luz con un sentido de positivismo positivismo de que las cosas marcharán bien más allá de las noticias negativas que podamos escuchar la madre celestial el día de hoy nos hace el llamado a sentir un verdadero positivismo en nuestro ser un verdadero positivismo en nuestro interior que nos permita cada día avanzar con una luz que sea como una lámpara en medio de la oscuridad que nos permita tener el discernimiento para recoger recolectar todas las bondades que tiene preparada en nuestro destino la madre celestial para nuestra vida la madre celestial para nuestra existencia terrenal que bonito verdad frutos para la vida que bonito recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos muchas bendiciones amigas amigos el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el horóscopo escorpio mujeres septiembre dos mil diecisiete expresado por los cielos certificado por el once para revés justicia al revés y reine vasto al revés serán los cielos los que se expresarán para usted con mucho respeto dichas tres cartas les certificarán la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son verdaderamente relevantes conocerlos por todas y todos el primero sol en casa dos una flor blanca brillará para ti en medio del sol para que puedas sentir el brillo de tu corazón sol cuadratura saturno como mujer te esforzarás para lograr tus metas sol sextil luna el amor podrá estar presente al natural conjugado con la alegría de compartir ahora si escorpio mujeres once pa al revés justicia al revés y reine vasto al revés serán las cartas que con mucho respeto vendrán a certificarle para su vida para su existencia terrenal el mensaje que le traen directamente los cielos se dice que así como aquella dama que jugando al billar encuentra que compartir con amigos y amigas es algo verdaderamente fascinante donde pueden disfrutar de un cóctel juntos aprovechar en medio del juego bailar una música bastante movida comenzar a sentir como el brillo del amor en la vida como surge mientras mientras emerge lo que sería el encuentro con el amor universal el encuentro con el corazón universal del amor y en ese sentido repentinamente se toma la mano con alguien y decide salir a pasear decide salir a caminar a conversar sobre la vida sobre los proyectos de la vida fin de la metáfora así tú también como mujer podrás encontrar que salir con tus compañeros y compañeras de trabajo salir con amigos amigas podrá ser algo que será fascinante para ti un viernes en la noche un sábado en la noche salir a jugar bowling billar pool alguna actividad que también les permita compartir comer juntos pero también bailar y por qué no disfrutar un paseo al aire libre en un vehículo en medio de la noche juntos como amigos será algo verdaderamente fascinante para ti porque podrás sentir la jovialidad en tu vida especialmente comunicarte utilizar la tecnología y la información comunicarte con tu smartphone utilizando el whatsapp comunicarte por las redes sociales el twitter el facebook el linkandy el hi-fi el google plus y youtube será algo que verdaderamente combinará con la jovialidad que estará presente en tu mente con la jovialidad que estará presente para tu vida ahora bien se habla de jugar se habla de intensidad y si quieres puedes detener el video para que lo veas en pantalla se habla de jugar billar juego que viene representado hoy por la espada que trae el once de espada ok se habla de un viaje por la ciudad en carro se habla de una salida en carro con los amigos por la ciudad eso lo está representando el caballo que viene con mucha potencia potencia para compartir con amigos y amigas que trae el once de espada ahora bien la carta de la justicia nos está haciendo referencia a digamos que en medio de ese compartir sentir con amigos y amigas podrán surgir algunas diferencias personales pero también podrás sentir nostalgia a nivel personal la carta de la justicia al revés está hablando de esa nostalgia que podrás sentir a nivel personal por los recuerdos vinculados con el pasado recuerdos vinculados con tu familia podrás sentirte algo nostálgica personas vinculadas con recuerdos personas que ya no están personas que eran un punto de apoyo verdaderamente importante para tu vida por eso es que sale la carta de la justicia al revés porque está la balanza al revés lo cual significa que hay una cierta necesidad de encontrar el equilibrio en tu vida sobre todo en tu parte sentimental buscar el apoyo necesario para tu vida buscar esa persona que sea un apoyo fuerte para tu vida un apoyo fuerte para tu existencia terrenal una mano amiga para ti será fundamental y eso lo representa la carta de la justicia al revés ahora bien está la carta de la reina de basto al revés también vamos a prepararnos para recibir el mensaje vinculado con la carta de la reina de basto al revés la reina de basto el mensaje que está asociado vinculado con la reina de basto tiene que ver con que como mujer podrás crecerte frente a las acechanzas que lleguen de la vida frente a las acechanzas que lleguen de tercero con tu mano izquierda tendrás tu mano izquierda encendida en luz como mujer y podrás decirle hey detente sobre todo aquellos que intenten abusar de ti en la intimidad sobre todo aquellos que intenten aprovecharse de ti como mujer aventajarse de ti por la belleza que posees como mujer con tu mano izquierda podrás crecer y con gran inteligencia saber entender a esa persona y saber decirle cuando debe detenerse cuando deberás decirle que no para que se detenga y de esa forma entonces tú como mujer definitivamente sabrás darte tu puesto sabrás darte tu puesto como mujer y sabrás entender la grandeza que tienes como mujer también encontrarás personas que te pedirán ayuda en tu ámbito laboral en tu ámbito de estudio personas que entenderás que entenderán la gran capacidad de análisis que tienes como mujer eso lo certifica la reina de basto que ves en pantalla por eso esta dama aparece allí inmensa con trono y con cetro de poder ahora bien es importante si quieres puedes detener el video hay un animal representado aquí de color negro que viene a representar esas personas con intenciones oscuras que te están revelando los cielos ese animal negro que ves prácticamente al lado del cetro de poder de la reina de basto viene a representar a eso que vengan con intenciones muy fuertes en la intimidad hacia ti con intenciones carnales muy fuertes por eso vienen investidos del color negro pero se quedarán como un gatito chiquitico al lado tuyo porque en verdad en verdad tú lograrás crecerte para saberlos poner en su justo puesto en su justo sitio por eso aparece la reina de basto verdaderamente inmensa crecida en la inmensidad de los cielos bien fin del horóscopo certificado palabra por palabra de forma escrita y gráfica para usted con mucho respeto cada metáfora que se ha dicho ha sido certificada de forma escrita y de forma gráfica por los cielos ahora bien vamos a ver si hay algún mensaje adicional de los cielos para nuestra vida algún mensaje adicional de los cielos para nuestra existencia terrenal llega hoy más que nunca la madre celestial a traernos sus aguas sublimes sus aguas bendecidas desea invitarnos a transitar por caminos de seguridad la madre celestial hoy más que nunca desea que nuestro corazón pueda brillar en luz que nuestro pensamiento pueda brillar en luz para que así cada día podamos entender las oportunidades que ella trae cada día para nuestra vida cada día para nuestra existencia terrenal y así podamos pronto sentir alas de ángeles en nuestra vida que bendición verdad gran bendición para nuestra existencia terrenal hoy nos trae la mágica y bendecida presencia de la madre celestial recuerden amigos este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com muchas bendiciones a todos